Ok chicos, vámonos por favor a la página 143 donde nos habíamos quedado el día de ayer, por favor, ¿sí? Página 143, 1, 4, 3 Nos habíamos quedado por el ejercicio 4, ya habíamos hecho la primera parte Y nos tocaba que realizar la segunda parte donde está la flechita y el ejercicio 5, ¿ok? Bueno dice, anota algún otro consejo que le darías a la niña Recordamos que estábamos hablando de una niña que se puso a ver televisión, ¿sí? Que no se organizó y que no cuidó a las plantas y los animales ¿Qué consejos le daríamos a la niña? Que cuide, que le ponga más atención a los animales y que le riegue a las plantas Ah, muy bien Que controle su horario Que controle su horario Y es que página Muy bien, ¿qué más? Página 143 Que ahora tiene que hacer tareas y a qué hora tiene que regar las plantas Ajá, que se organice Y también otra de que, que otra ponerle más interés a lo vivo y no a lo muerto Ah, muy bien, excelente Marlo, muy bien, esa me gusta mucho Ok, entonces aquí mis amores vamos a darle un consejo a la niña Lo podemos escribir con nuestras propias palabras o lo que yo ponga en la pantalla Ok, yo voy a colocar Organizar Su tiempo Organizar su tiempo Y darle más importancia 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 A las cosas A los seres Vivos Que a lo material ¿Sí? Muy bien Dice Para crecer Cada especie animal y vegetal Tiene algunas necesidades Específicas Como algún tipo de clima Cierta cantidad de agua O cierto tipo de suelo O de comida Si hablamos de los perritos Mis amores ¿Qué deben de comer los perritos? Concentrado Micro Croquetas Croquetas Eso, muy bien Croquetas 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 Mamma mía también ya se me trabó la lengua Sí, mal se trabó la lengua Muy bien Y a ver, ¿qué necesitan las plantas o los vegetales para que puedan crecer? Agua Tierra Agua Agua Aire Sol Clima 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 Exacto, muy bien, muy bien Bueno Tierra, agua, sol, aire Ajá, muy bien Aire sí también Ok, ahora dice Escribe las actividades que debes llevar a cabo por la tarde Incluye al menos una relacionada con el cuidado Con el cuidar una planta o un animal Y tenemos de 4 a 5 Esto es de la tarde, mis amores Ok, de 4 a 5 De 5 a 6 De 6 a 7 Y de 7 a 8 Ok Ok, bueno Vamos a colocar las actividades que nosotros hacemos Si nosotros tenemos perritos Veamos a qué hora les damos de cenar O si tenemos plantitas A qué hora los regamos Ok, yo voy a poner aquí ejemplos Para que los quiera copiar Y los que no lo pueden escribir con sus varias palabras Qué actividades hacen ustedes a estas horas de la tarde Ok Yo acá voy a colocar hacer mi tarea Ok En las 5 para las 6 Voy a colocar lo que es Jugar Jugar videojuegos De las 6 para las 7 Voy a colocar Jugar Con mi perro Jugar con mi perro Jugar con mi perro Y darle agua ¿Sí? Ok Y en la última De 7 a 8 Voy a colocar cenar Y regar Las plantas Las plantas Plantas Antes de dormir Ahí Muy bien Muy bien Página 144 y 145 Mis amores Tenemos nuestra evaluación De la tercera unidad Del libro Ok Vamos a colocar por favor En la parte de arriba El nombre Y la fecha Chicos ¿Sí? Colocan su nombre Y la fecha Hoy Es Hoy es 28 Del 07 Del 2021 Ok Colocamos nombre Y fecha ¿De acuerdo? Ok Como sabemos aquí Mis amores Lo único que utilizamos Para hacer esta evaluación Es el cuadrito Es el cuadrito De la página 145 Ok Solo ese cuadrito Vamos ahí Anotando las respuestas Y rellenando los círculos Según corresponda Nuestra letra ¿De acuerdo? Bueno Vamos a empezar A ver Me van a ayudar a leer Pero voy a leer yo la primera Ok Dicen ¿Qué tipo de energía Se relaciona Con la imagen? Tenemos A Energía hídrica B Energía solar O C Energía Energía eólica ¿Cuál es? Hídrica Energía solar Hídrica Energía solar Energía solar Energía solar Porque el sol La casa tiene como Esas cosas del sol Que bloquean Y tenemos Luz Y Por el día El sol nos da luz Y por la noche Ya tenemos Electricidad Exacto Muy bien Entonces Es la B Rellenamos el círculo B Mis amores Muy bien Continuamos Perla La dos La dos Sí Mi vida En esta comunidad Los campesinos Se dedican A actividades Relacionadas Directamente Con el Entorno Natural Muy bien Excelente Tenemos A Comunidad Rural B Comunidad Urbana Y C Comunidad Antigua ¿Cuál es Mis amores? La A Mis Ah Exacto Comunidad Rural Letra A Muy bien Sigamos Nicol La número Tres ¿Qué palabras Se relacionan Con la imagen? Muy bien Ahí tenemos Lo que es Un costal Con maíz Mis amores ¿Ok? Bueno A Dice Plantas Alimenticias B Árboles Maderosos C Plantas Ornamentales ¿Cuál creen ustedes que es? Es la que quería decir Alguien Que se hable Todo Total Total Muy bien Excelente Es la A Muy bien Yamilet Número Cuatro ¿Qué imagen Representa La Tala Inmorderada? Muy bien ¿Cuál será Mis amores Imagen A B O C B B ¿Cómo? B B Tala Inmoderada O sea Corta Árboles C C C C C Muy bien Perfecto Sigamos Con Valentina Número 5 ¿Qué es la que tiene el número 6 de amor? La medida de seguridad Que se relaciona con la imagen B Muy bien A Mantener despejados los pasillos y las rutas de acceso B Evitar manipular o jugar con objetos afilados o puntas O con puntas C Utilizar Niños adecuados para niñas Es la B Por cierto, en la otra es la B también En la otra es la B Muy bien Muy bien Sigamos Donde está el cuchillo es B Que es la número 5 ¿Qué? Que es la número 5 Bueno A ver Marlon Número 6 Página 145 José Miguel Y Griselda van de paseo al Parque Nacional Tical En Petén Para observar las impresionantes ruinas del lugar ¿Qué clase de turismo están practicando? Turismo deportivo, turismo cultural o turismo religioso Muy bien Es la B Muy bien ¿Será que sí es la B, mis amores? Sí Miren Sí Sí es la letra B Sí la dijo Entonces que yo sí Yo ya casi termino mi sol Ya voy en la 10 Ok Vamos Sigamos A ver David Número 7 Número 7 Un recurso no renovable es el petróleo, el agua, el aire Muy bien ¿Cuál es, mis amores? El petróleo Petróleo, el petróleo Ajá ¿Qué letra es? La A Exacto Muy bien La letra A Muy bien Perfecto Sigamos Edgar Número 8 Me habló a Mimis ¿Qué institución se encarga de proteger la especie que se muestra? Muy bien Tenemos a una tortuga ¿Sí? Tenemos A Institución Nacional del Bosque B Consejo Nacional del Área Protegidas O C Ministerio de Desarrollo ¿Cuál es, mis amores? A B A ver A ver A ver A ver A ver A ver Número 10 Está bien, Chelsea Muy bien Sí, ya terminé Muy bien Es la letra B ¿Ok? Bueno Sigamos Sí, ya terminé Vamos con Gadiel Espéreme 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 Gadiel, mi amor Número 9 Actividad económica en la que las personas se dedican a la crianza de vacas, cerdos y gallinas Muy bien A, B o C, chicos Sí Yo sé Exacto Sí Yo sé Muy bien Perfecto Y la última me la pidió Ay, voy a encenderlo, Chelsea Dice ¿Qué haría la tecnología para el servicio en el servicio de ayuda para cómo sirven para el servicio de la enfermedad? Es la B Muy bien A, tenemos tecnología para la agricultura B, tecnología para la salud Y C, tecnología de la educación Respuesta es la letra B ¡Ey! ¡Uhú! Sí, me pone aquí No sé si soy yo Ya me aparecen los números de la Ah, no Ya me están apareciendo Bueno, a ver, chicos Ahora que ya terminamos esto Nos vamos a ir a la página 140 Que es la que habíamos dejado pendiente 140 Vamos a hacer No vamos a hacer todas las dos páginas ¿Sí? No, solo vamos a hacer una representación De lo que nos pide acá En la número uno dice Selecciona una de las siguientes alternativas para ayudar a mantener el ambiente libre de contaminación La energía solar, la energía eólica, la energía hídrica y el reciclar Necesito que ustedes elijan una, mis amores Una ¿Sí? Pueden rellenar el cuadrito Pueden ponerle un chequecito O, ¿sí? O nada más un puntito, una X Lo que ustedes quieran ¿Sí? Como ustedes quieran Solo le ponen Lo marcan ¿De acuerdo? Bueno Luego Se van a ir a su cuaderno Y en su cuaderno Van a hacer un dibujo De esta energía De la energía solar Energía eólica Energía hídrica O el reciclaje La que ustedes Hayan elegido ¿Sí? Solo una De la que ustedes Hayan elegido Un dibujo, mis amores Por ejemplo Si yo elegí la energía solar Puedo hacer un dibujo Que esté relacionado con el sol Y haya un panel solar Si elegí la energía eólica Este Puedo colocar un molino de viento Puedo dejar un molino de viento O si elegí la energía hídrica Puedo hacer Este Un río O un lago ¿De acuerdo? O el reciclaje O algo que ustedes estén reciclando Eso nos vamos a ir al cuaderno Chicos Al cuaderno Y ahí vamos a hacer Nuestro dibujo De lo que nosotros Acabamos de elegir Acá ¿Ok? Dibujo ¿Ok? Dibujo Quien vaya terminando Mis amores Puede salir Hoy solo me van a enviar foto Del dibujo De su cuaderno ¿Ok? Solo de ese Mis amores Solo de ese De las páginas No ¿Ok? Porque las hicimos todos juntos Y yo sé lo que ustedes colocaron ¿De acuerdo? Solo del dibujo Del cuaderno ¿Ok?